Es una trampa, mierda! Bien, ya estamos. Una trampa para ellos! Vengan cabrones! Tienen que ir bajando. Oh Dios! Vengan barreras! Ah, subir. Creo que tienen que haber bajado. A ver, vamos a echarles algo. No tengo nada. No malo, tío. Muérese, 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 muérese. Qué neta, no sé por qué no se aguanta ni un chingo. Bien, casi un cargador, ese chingo. No tengo nada. Casi destruyó, medio. A ver, la pena estoy luchando con ellos. No quiero perder más tiempo. Bien. Vamos a recargar bien porque aquí se viene lo cabrón. Pero... A ver. Creemos que iba a investigar aquí desde el lado del que había. No hay nada. No hay nada de este lado. No hay nada. No. Pues nada. Pues vamos directamente a la reina. Se viene lo bueno, chivo. Vamos a ver. Vámonos. Vamos a abrir la puerta. Preparen oído, chavos. Asalta el castillo y diviértete. Son los primeros humanos que profanan este palacio con su presencia. Es ella. Y les aseguro que lo más seguro es que sean los suaves. ¿Esta es la reina de los Locust? ¡Pensaba que tenía que ser espantosa! Si tienes pensado inundar la hondonada, supongo que sí seremos los últimos. Sí. Aunque acabaron con el gusano perforador, aún nos quedan otras formas de hundir Jacinto. Morirán junto a los Lambros. No si nosotros la hundimos antes. Kosh me informó de su plan de hundir Jacinto antes que nosotros. Me temo que no funcionara. No estés tan segura. Sí, lo estoy. Ya tenemos un ejército en camino hacia Jacinto para evitar que eso pase. Dime, ¿es cierto que eres el hijo de Adam Phoenix? ¿A ti qué te importa? Él hablaba muy bien de ti. Es una pena que no siguiera su camino. ¿De qué mierda estás hablando? Da igual. Skorch, acaba con ellos. Ok, vamos a ver si necesitas. Vamos a prepararnos. Un buen preparo. No morimos ni a la siniestra porque se ponen ahí. No toquen. No necesito ayuda con esos tijos. Me da como el loquitaron. Cuidado con el que se le quitan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma la perra Yo me iba a tirar todo esto No lo veo No tengo granada Solo lancer y escopeta Baja un chingo este cabrón Esta arriba este wey Pinta afuera Oh madre wey que se esquive wey No wey No amén No, no amén No, no amén Toma la puta Toma la puta Toma la puta Bien Aguantó la piche Piche verde Definitivo y el perro Go away. ¿Es de modo? ¿De acuerdo? ¿Hay nada por aquí? Abre este lado. No recuerdo si había un documento aquí o un artefacto, no tengo la menor idea Ok, ya nos esperaron estos vatos aquí ¿Cómo, cuchillo? Ahí está Avancemos Vamos, el puente está conectado Necesitamos alcanzar esos rivers Avance, avance, avance Vamos, vamos, vamos Correle Correle, 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 correle Bien Son nuestro pasaporte hacia el exterior Suban a esos rivers Marcus, no creo que nos dejen subirnos en ellos ¿Tienes una idea mejor? A cabalgar, Delta Se pone bueno, chica, ¿no? No me gusta Bueno, ya vámonos de aquí, carajo Vámonos Estos diálogos Cabrones, chica Nuevo personaje desbloqueado, granadero de fuego Artillero River, para apuntar utilice RS Stick Stick Izquierdo Ah no, derecho Perdón LT Sirve para hacer zoom Y RT Permite disparar el arma actual Para cambiar rápidamente de arma y de orientación de vista Pulse X ¡Vamos a Jacinto, Berk! ¡Vamos a Jacinto, Berk! ¡Vamos a Jacinto, Berk! ¡No sé si puedo controlar esta cosa! ¡Aste vale prender rápido, Berk! ¡No, denle un river No, denle un river En el barco ¡Oh, denle un riber! ¡Oh, ya! No me veas a ver No me veas No me veas No, de lo que ya lo paren se lee ¡Uh! ¡No mames, ¿cómo?! ¡Maj**, baje bien rápido, güey! A ver otra vez Es que ya tiene tiempo que no juegue a esta madre Y luego los de los rivers Es una parte de la campaña Vámonos Ya No sé si puedo controlar Me fiche guante ¡Ven a ver! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡No, no, no! No, no, mames, cabrón. Soy un asco, no puede ser. No me puedo mover a los lados, hacia arriba y abajo. No, 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 no he intentado. No, no, no me acuerdo. Vamos, vamos. No, mames, güey, este tipo bajan un chingo, güey. A ver, no, mames, está muy cabrón. No, está muy cabrón esta madre. Ya van tres veces que los van matando, no lo puedo creer. Y está inormal, qué asco, neta que no, no, no. No, no, mames, no, mames, no, mames, me dan. Es que no, mames, me estoy moviendo. Neta que me estoy moviendo, no puedo creer cómo me puede matar. Está muy cabrón. Está bien difícil, güey. Esta que me pido, me pido, me pido. No sé si puedo controlar esta cosa. Parte vale prender rápido, Berk. Ya estamos, 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 estamos. esta puta no mames, esta puta parte me puse que se enseñan a tu pecado esta maldita me estorba no me puedo mover ya esta ruma verga we ya esta mames que huevo we de nada ahora salgan de aquí rápido este lugar se va a venir abajo a la verga se va a poner muy cabrón aquí no nos coste tanto si que es el pecado este es el pecado es el pecado sube la cadena A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Me voy a ir a participar los cohetes para moverse alrededor de ellos Ok, ya 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 Si va al que no es loco Pico de putas de mames Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uy Uf 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 A la primera La reina está enviando todo lo que tiene para evitar que hundamos gasitos Si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo ya Entendido, estamos trabajando lo más rápido posible, ¿pueden ayudarnos? Vamos para allá, DENTA FUERA DENTA FUERA DENTA FUERA DENTA FUERA Estos dueños están bien conectados DENTA FUERA DENTA FUERA ULTIMENTO PORQUE ME FUERA SUBES, BAJAS, BUELYAS LUCES DE NEDO A MADRE ¿Es el gusano? No, yo no le doy cuenta el puto gusano quizá Mame cabrón, no mames, no mames, no mames No, 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 no se te ocurra, no se te ocurra, no se te ocurra, no se te ocurra No se te ocurra maldita sea Tengo otro Buen tiro, que buen tiro Pensé que le iba a dar ¿Estamos todavía aquí? No se te ocurra, no se te ocurra Buena chingada No se te ocurra Buena chingada, no mames, que buenos tiros No se te ocurra Están un chingito, que buenos Verga, wey Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No puedo dar Es un chingo cabrón ¿No mami? ¿Ya? Uff Ay Dios mío Es un chingo peor Es un chingo cabrón La verga No podemos ir más rápido El caballito va lo más rápido que puede Ja 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 Oh Cuál a lo cara Vale cabrón Vale cabrón Vale cabrón тел No me he dicho nada. Qué bueno, que ahora. Porque me amas a mi, pudo. Ah, estás más que muerto, pero no mames, tírate. No mames, cabrón. No mames, tú aguantas, cabrón. Uf. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Casi me derraste el killero. Creo que tiene que otro brazo. Uf. Uf. Uf, chumando. A la verga, güey. Chocó. No. Rápido, se vas a agarrar de una vez para que veas tu madre. No, 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 no. Ya está. Tú estás más que muerto, cabrón. No tienes brazos Muélete cabrón Bien chingando Adiós Adiós Scorch Y el caballito que montabas La evacuación aún no termina Sí, y las larvas ya están destrozando el lugar Tenemos que aterrizar Control aquí Delta Nos acercamos al mando de Casinto en unos rivers No disparen, repito, no disparen El pelotón Delta se acerca Pania, nos acaban de disparar Diles que bajen las armas Lo siento de estar más abajo Pueden aterrizar Cuidado Eso estuvo muy cerca Marcus, el presidente y el coronel Hoffman están aquí conmigo en el control Pecan en cuanto puedan Ya lo oyeron, vamos Cientos, papá Buen trabajo, Phoenix Su pelotón lo hizo bien ¿Cuál es el estado? En curso Seguimos evacuando a Casinto Pero necesitamos más tiempo para evacuar a los Gears de la hondonada Tenemos un plan para hundir Casinto Casi, aún estamos terminando la logística Cuando nos informó de su plan por primera vez Pensé que estaban locos, sargento Phoenix Suelo causar ese efecto en la gente Pero parece que su padre tenía razón todo este tiempo Imagínese Tropas locos han entrado en el patio Vamos allá Pero no sin mí, claro Si esta es la defensa final de Jacinto No me voy a quedar en el banquillo Me parece bien Está bien, papá Ah, huevo, el chino de la madre ¿Se pone bueno? Ataca en la barra